Nací en Boecillo, Valladolid en 1840 en una familia acomodada. Estudié Derecho en la Universidad de Valladolid y me licencié a los 21 años. Me vine a Madrid para ejercer y trabajé en varios bufetes, hasta que en 1867 abrí el mío propio. Participé en la caída del reinado de Isabel II dentro del Partido de la Unión Liberal, pero tras la proclamación de la República me alejé de aquellos que fueron mis compañeros en la Revolución de 1868. Acepté la restauración de Alfonso XII formando parte del grupo de Alonso Martínez, ocupando un espacio intermedio entre conservadores y constitucionales. Participé en la elaboración de la Constitución de 1876 y cuatro años después ingresé en las filas del Partido Fusionista de Sagasta. Fui, lo que se llamaba en la época, un cacique. Mi profesión de abogado me permitió hacer buenas relaciones, así como mi presencia en el Parlamento y en la Administración me pusieron en disposición de conceder favores bien personales, bien colectivos. Fui elegido diputado de manera interrumpida por el Distrito de Medina del Campo a lo largo de toda mi carrera política. Además, fui colocando en distritos de la zona de Valladolid a mis familiares. Amasé una gran fortuna. Amplié las propiedades heredadas de mi padre con fincas en Valladolid, Ávila y Santander. También adquirí solares urbanos en Madrid, por lo que fui acusado de corrupción por beneficiarme de mi cargo de ministro de Ultramar. También hice negocios industriales y era prestamista. Todo mi dinero me permitió costearme mi actividad política y fundar o subvencionar varios periódicos. Fui ministro en varias ocasiones con gobiernos de Sagasta, de Fomento en 1883, de Ultramar en 1885 y de Hacienda en 1892. Tuve problemas con compañeros de gobierno por mi oposición a una política económica librecambista, convirtiéndome en defensor de los cerealistas castellanos, ya fuera liberales, carlistas o republicanos, así como por mi política de reducción de gastos en los ministerios y mi intención de aumentar la presión fiscal. Abandoné las filas del Partido Liberal Fusionista por sentirme traicionado, ya que me acusaban de estar involucrado en el escándalo Ribot, hombre de mi grupo y gobernador de Cádiz, al que se le acusaba de haberse enriquecido con el juego y con los servicios de higiene de la ciudad. Conmigo se vinieron 88 diputados, que entrarían tras mi fallecimiento en las filas del Partido Conservador. Fallecí en 1901 a los 61 años. Germán Gamazo era el ministro de Hacienda en el gobierno de Sagasta, que fracasó en su intento de equilibrio presupuestario por culpa del estallido del conflicto en Melilla, que veremos posteriormente y que duró hasta 1894. Tuvo también otro proyecto Germán Gamazo, que es el que vamos a hablar a continuación. Intentó aumentar la contribución anual de los navarros para que cotizara lo mismo que el resto de las provincias. Este proyecto causó un alboroto tremendo entre las autoridades, las instituciones y la población navarra, que estallaron en manifestaciones y revueltas, que es lo que se conoce como la Gamazada. Enviaron unos representantes, la Diputación de Navarra a Madrid, para negociar con el gobierno la retirada del proyecto, pero fracasó. Ante este fracaso se produjo, vamos a llamarle una revuelta armada, pero realmente eran cuatro monos. El sargento José López Zabalegui, con dos soldados y cuatro vecinos, se alzaron en armas. Esta acción violenta fue condenada tanto por la prensa como por la Diputación Navarra. El sargento y los dos vecinos, y dos de los cuatro vecinos, huyeron a Francia viendo que no le seguía nadie. Días después, se convocó una manifestación el 4 de junio de 1893 en Pamplona, que no fue autorizada. A pesar de ello, llegaron a convocar a 17.000 personas y recogieron 120.000 firmas que presentaron a la regente María Cristina. En agosto hubo diferentes disturbios protestando por la retirada del proyecto. En Vitoria y en Guernica, donde se quemó una bandera española. En la guardia hubo un muerto y varios heridos. En San Sebastián se asaltó el Hotel Londres, donde estaba hospedado Sagasta, y hubo dos muertos y varios heridos. Y por último, en Bilbao, se sumó a la protesta navarra los obreros de los arsenales, ya que el gobierno había encargado la construcción de unos cruceros al arsenal del Ferrol. El proyecto finalmente fue aprobado en cortes, pero no se aplicó, porque el gobierno no quería perder votos en Navarra. Esta decisión de los compañeros de gobierno de Germán Gamazo hizo que éste dimitiera en marzo de 1895 y abandonara el partido. La consecuencia de la gamazada fue que la defensa foral de Navarra fortaleció los lazos entre Navarra y las provincias vascas. El nacionalismo vasco ha sido una de las fuerzas más determinantes en la política española desde 1977. Pero ¿cómo nació? ¿De dónde viene? Situémonos en 1876. La primera república ha fracasado, devorada por su propio caos. La corona ha sido restaurada en la persona de Alfonso XII. La tercera guerra carlista, especialmente intensa en el país vasco y navarra, se ha saldado con la derrota del pretendiente, Carlos VII. El principal cerebro político del momento, Canovas del Castillo, edifica el nuevo régimen. Entre sus medidas de modernización decide abolir los fueros de las provincias vascongadas. En ese caldo de cultivo surgirá el nacionalismo. La abolición de los fueros formaba parte de la modernización del Estado, pero fue percibida desde el País Vasco como un castigo de Madrid. Durante el último tercio del siglo XIX, el País Vasco y sobre todo Vizcaya, había conocido un rápido proceso de industrialización, cuyas consecuencias inmediatas fueron la recepción de una inmigración masiva, la destrucción paulatina de las formas de vida rurales y el retroceso de las varias formas populares de la euskera. La abolición de los fueros significaba además que las provincias vascas pasarían a regirse por el régimen provincial común. La conjunción de todos estos factores enciende la mecha de la protesta. Y ahí aparece Sabino Arana, que el 6 de junio de 1893 expone su doctrina en el discurso de la razábal. ¿Cuál es esa doctrina? Y aungoikoa eta lagizarra, es decir, Dios y ley vieja. Y sobre esa base tradicionalista Arana añade el tinte nacionalista. Euskadi proclama es la patria de los vascos. Arana enfoca el conflicto vasco-español como una guerra de religión donde la España liberal representa el mal, el pecado. Frente a eso imagina una Euskadi soberana que jamás existió en la realidad, pero que funciona como mito fundador. Y no dudará en utilizar argumentos de claro corte racista en su propio beneficio. A pesar de todas sus contradicciones, el discurso aranista prendió en una sociedad donde el orgullo de la propia identidad y de las propias raíces se combinaba con la frustración experimentada ante los insabores de la industrialización. El 31 de julio de 1895 se funda el Vizcay Batzar, con el objetivo de conquistar una Vizcaya libre en una Euskeria libre. Nace así el Partido Nacionalista Vasco. En 1898, Sabino Arana es elegido por primera vez diputado provincial de Vizcaya. Tres años antes, Arana había fundado un nuevo partido, el Partido Nacionalista Vasco. El Partido de Arana nace con el propósito de defender el modelo de la sociedad tradicional vasca, a la que considera gravemente amenazada por su rápida industrialización y por la riada de inmigrantes de otras provincias españolas que han llegado a Vizcaya en busca de trabajo. El lema del PNV es Dios y ley vieja, es decir, fueros y tradiciones. Sabino Arana defiende un nacionalismo radical basado en la raza, en la lengua y en la religión. El PNV aspira a la unión de todos los territorios vascos y a su independencia de España. El nacionalismo vasco fue más tardío que el nacionalismo catalán, debido a que el euskera estaba menos implantado que el catalán, al pozo católico integrista como herencia del carlismo y a la falta de colaboración por una menor influencia del nacionalismo. Ahora os voy a contar la vida un poco de Sabino Arana Goiri, que es el fundador, el creador del nacionalismo vasco. Sabino Arana nació en Navanda, Bilbao, en 1865. Era familia de navieros carlistas y fue educado en el tradicionalismo católico y foralista. En 1873 se fueron a vivir a Bayona porque su padre estuvo involucrado en el contrabando de armas para los carlistas. Tras la derrota en la guerra carlista, en 1876 volvieron a casa y cursó bachillerato en un colegio de jesuitas. En 1882 Sabino abandonó las ideas carlistas por el nacionalismo vizcaíno, influenciado por su hermano Luis, que le convenció de que Vizcaya no era España y de que el carlismo no era la solución sino parte del problema, al no reconocer la identidad específica de los vascos. Al año siguiente murió su padre y marcharon a Barcelona, donde hizo estudios de derecho, filosofía y letras y ciencias. Sabino no era un buen estudiante y no acabó ninguna de las carreras y se dedicó a la investigación histórica y filológica del pueblo vasco, tarea que le llevó alrededor de diez años. Ahora os voy a hablar de las etapas políticas de que pasó Sabino Arana. La primera etapa la podemos colocar entre los años 1893-1898 y la vamos a denominar nacionalismo antiespañol. Ese año, 1893, dio el famoso discurso de la Razaban, donde rechazó totalmente a España y a los españoles por motivos políticos y religiosos. Propugnaba la independencia de Vizcaya y el resto de las provincias vascas y de Francia deberían seguir su camino y finalmente reunirse en una euskalería federal. Sustentaba la independencia de Vizcaya y Sabino Arana en hechos históricos. Había hecho su historia propia. Decía que los estados vascos eran independientes desde la Edad Media tras unas guerras que tuvieron con la Corona de Castilla. Interpreta que la unión del País Vasco con la Corona de Castilla fueron uniones personales, no institucionales. Y declaraba que el final de la independencia de los vascos fue con la regulación de los fueros en el año 1839 tras la firma del Convenio de Vergara. Siempre consideró que los fueros eran totalmente incompatibles con la Constitución española. Atacaba al liberalismo, a los socialistas, al movimiento obrero y a los inmigrantes que habían ido a trabajar al País Vasco en sus industrias. Consideraba a los maquetos, que era como llamaban a los inmigrantes españoles que iban a trabajar al País Vasco, como ateos e inmorales, que corrompían a los vascos católicos y de buenas costumbres. Por eso proponía la prohibición de matrimonios mixtos y la segregación racial hasta que llegara la independencia de Vizcaya. Para él, el euskera era muy importante, igual que para los catalanes, el catalán, pero estaba subordinado, según Sabina Arana, a la raza y a la religión. Inventó muchísimos neologismos y publicó un santoral de nombres vascos con el objetivo de terminar con la influencia del castellano en el idioma. Todas estas ideas gustaron no a toda la población vasca, pero particularmente a las clases medias y al clero rural. En el año 1894 creó el euskaldún Batzoquilla, que era un círculo recreativo para canalizar la propaganda político-cultural nacionalista. Para ser socio había que demostrar ascendencia vasca pura y además estaba prohibido hablar en estos círculos de política española. En este círculo se inventó un nombre para el país, que se llamaría Euskadi, y una bandera que sería laicurriña, que estaría inspirada en la bandera inglesa. Al año siguiente, en julio de 1895, se fundó el Vizcayburo Batsar, que es el consejo provincial de Vizcaya, que sería gobernado de acuerdo con sus antiguas tradiciones, confederado con las otras provincias vascas y formado sólo y exclusivamente por vascos nativos que hablaran el euskera. Dos años después se creó la Asociación Nacionalista Euskeriana de Vizcaya, que podríamos considerarlo como el núcleo más importante del nacionalismo vasco. La segunda etapa de Sabino Arana sería entre los años 1898 y 1902, y la podríamos denominar como Arana se modera. Después del desastre de 1898, Arana se incorporó a un grupo fuerista cuyo líder era Ramón de Sota, y ambos lucharon para que se leiera elegido como diputado provincial de Vizcaya por Bilbao, el señor Ramón de Sota. Se creó un consejo regional, que sería el órgano asesor y coordinador de las diputaciones vasco-navarras, y ahí Arana vemos en los documentos que hay en estas fechas cómo modera su lenguaje, ojo, sin renunciar todavía a la independencia de Vizcaya. El 2 de febrero de 1900, Arana se casó y se fue de luna de miel a Lourdes, con su esposa, y enfermaron los dos. Ese mismo año, cuando volvieron ya de la luna de miel enfermitos los dos, tuvieron muchos problemas, tuvieron problemas económicos. Vendieron los astilleros de su padre y se compraron unas acciones de la compañía minera Versale, y fue un fracaso. Y en 1901, la caída de la bolsa de Bilbao hizo que la carrera política de Sabino Arana se quedara sin ningún tipo de financiación, ya que tuvieron que cerrar muchas de las oficinas y muchos de los periódicos que habían fundado en los que se basaba su carrera política. La última etapa son los dos últimos años de su vida, 1902 a 1903, y la vamos a llamar evolución españolista. En estos años, el gobierno perseguía a los nacionalistas vascos que defendían la independencia. Sabino Arana fue detenido en mayo de 1902 durante cinco meses. El motivo fue que envió un telegrama al presidente norteamericano Roosevelt, felicitándole por haber concedido a Cuba a la independencia. En junio de 1902 se suspendieron de todos los cargos de los concejales nacionalistas de Bilbao, porque dieron un mensaje de bienvenida a un buque de la Armada Argentina que había fondeado en el puerto. Los nacionalistas vascos se dividieron en dos grupos en el año 1903. Por un lado estaba el grupo de Ramón de Sota, que quería legalizar el partido renunciando a la independencia y pidiendo ahora la autonomía para el País Vasco. Arana dio un giro estratégico a su línea política e ideó un proyecto que sería la creación de una especie de partido muy parecido a lo de la Liga Catalanista, que se llamaría la Liga de Vascos Españolista, donde pasaría del nacionalismo al regionalismo. Y puso una condición un poco extraña. Él, que era el ideólogo de este proyecto, la condición es que él nunca ingresaría en la Liga de Vascos Españolista. Este proyecto está inacabado. El objetivo del proyecto era hacer una alianza electoral con el señor José María de Urquijo, que era un católico no nacionalista, para ir a las elecciones del Congreso de los Diputados por Bilbao. Este proyecto, como os he dicho, no acabó porque de su enfermedad de Addison, que era la que padecía, murió al poco tiempo. Cuando estaba muy enfermo, nombró a su sucesor, a un amigo suyo, que se llama Ángel Zabala, y le dijo que continuara con dicho proyecto. Ángel Zabala le dijo tú no te preocupes muchacho, que yo voy a seguir con el proyecto. Cuando Sabina Arana falleció, el Ángel Zabala se olvidó del proyecto, fue a su funeral, le enterraron y volvió a reclamar la independencia de Vizcaya. A partir de ahora veremos cómo va a ir evolucionando el tema del nacionalismo vasco sin Arana, que al final vemos que termina renegando un poco de sus principios, pero esta muerte a tan temprana edad le va a convertir en un mártir para los señores nacionalistas vascos. Coincidiendo con el discurso de la raza Valde Sabino Arana, se produjo un suceso en Melilla. En la zona había constantes ataques de las cabilas del norte de África, las guarniciones españolas en la periferia de Melilla, entonces se tomó la decisión de hacer una fortificación, pero no se controló muy bien el sitio, ya que se levantaron los cimientos en el cementerio de un santo muy popular en la zona. Esto provocó la ira de las cabilas rifeñas y el 2 de octubre atacaron a la construcción. Estaba guarnecida por 40 soldados y llegaron 6.000 rifeños y atacaron. Los soldados huyeron y se refugiaron en el fuerte. Los 6.000 rifeños siguieron para adelante y atacaron a pelo. No tenían ningún tipo de artillería, pero sí que la teníamos los españoles, además de contar con fusiles modernos. El asalto acabó con 160 bajas por parte de los rifeños. Este ataque no se sentó muy bien en el gobierno de Madrid. Se indignaron mucho y prometieron mandar refuerzos para Melilla. El jefe de la zona, la autoridad militar de la zona, Juan García Margallo, no estaba muy de acuerdo con esto y recomendó prudencia al gobierno, pero no le hicieron mucho caso. Tres semanas después se produjo un superataque de los rifeños con 12.000 hombres contra tan solo 300 españoles. Juan García Margallo se puso al frente de sus tropas y murió en la batalla de Cabrerizas Altas. Dos meses después de este suceso, el gobierno envió 25.000 reservistas al mando de Martínez Campos. El sultán Muley Hassan, que no quería ningún tipo de conflicto con España y tampoco quería defender a las tribus rifeñas que no estaban sometidas a su obediencia, entregó al jefe de las cabilas Maimon Mohattar e inició conversaciones en marzo de 1894 con el gobierno español. España pedía a Marruecos 25 millones de pesetas como indemnización y Marruecos ofrecía la mitad. Estuvieron regateando durante mucho tiempo hasta que el general Martínez Campos se cansó y dio un ultimátum. O pagan o continuaría la guerra. Entonces llegaron a un acuerdo de 20 millones de pesetas. Dos meses después moría el sultán y le sucedía a uno de sus hijos, Adelahid, de 17 años, que se desentendió del acuerdo. Y el gobierno español, harto de tantos retrasos, dio un ultimátum. O pagan la indemnización o se reiniciará el conflicto. En enero de 1895, Marruecos envió una delegación a Madrid para iniciar de nuevo las negociaciones. Pero ocurrió algo inesperado. A la salida de la residencia del embajador marroquí, un peatón se cruzó en su camino y le soltó una bofetada, diciendo, soy el general Margallo. Esto fue muy bien aprovechado por la delegación marroquí, que se mostraron indignados, muy ofendidos y decidieron marcharse. María Cristina tuvo que calmar la situación, pedir disculpas y al final de los 20 millones quedaron en tan solo siete que se ratificaron en el tratado de Marrakech, firmado por el sultán y Arsenio Martínez Campos. Si juntamos todos estos sucesos, los nacionalismos vascos y catalán que estaban dando problemas al gobierno, el conflicto de Lilla, los atentados terroristas, el déficit de la hacienda, el conflicto entre proteccionistas y librecambistas. Y además, añadimos a esto que en Cuba se ha iniciado nuevamente el conflicto. El gobierno de Cánovas tuvo que plegarse y se reunió con Cánovas del Castillo en una reunión que duró una hora y media y se hizo el nuevo cambio de turno. Sagasta se comprometió a colaborar sin ningún tipo de problemas con el gobierno de Cánovas del Castillo, iniciándose a partir de ahora un nuevo turno pero del Partido Conservador.